Le voy a ver la quesita, no la terminé de cortar. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Jálalo tantito que me haces la... A ver, deja ver dónde va. ¿Dónde lo tiene? ¿Y crees que no le pega así a las casitas? No. No, pero es que yo no puedo jalarlo así, yo tengo que arpegarme ahí. No, es que yo de mamá lo voy a dejar. No, no voy a dejar. No voy a dejar. Voy a bajar el medio de partida aquí, para yo poder recorrer atrás. Yo no quiero que vaya a tocar el arbolito. Tampoco. No hay donde vea que vaya para este lado, lo voy a dejar. No hay donde va. No hay donde va. Vamos. Si se miraba mas grande pero estaba mas chiquito creo Si, no pero esta bien Le tiran la pitita el otro Este para allá arriba Esta bien, esta bien